Toda mi alma vibra al compás de una canción bonita Todas mis seres estremecen cuando están cerquita La mujer que tanto me gusta Se llama Isabel Todas las mañanas yo la miro cada vez más linda Tiene la claveza de una rosa que en el campo brota La mujer que tanto me gusta Se llama Isabel Oye Isabel, que no es tu cara Oye Isabel, me encuentro las palabras Para decirte que ese tiempo estoy enamorado de ti Por las noches nada más que repetir en tu nombre Isabel Todas las mañanas yo la miro cada vez más linda Tiene la claveza de una rosa que en el campo brota La mujer que tanto me gusta Se llama Isabel Oye Isabel, que no es tu cara Oye Isabel, me encuentro las palabras Para decirte que ese tiempo estoy enamorado de ti Por las noches nada más que repetir en tu nombre Isabel Oye Isabel Esa raza seguimos avanzando desde BH Trucking Para todos ustedes esto es Los Regios con mucho cariño Y dice Desde hace tiempo no puedo conseguir el sueño y les diré por qué Es una linda chiquita No quiero saber si estás enamorada Carita, carita, carita chorreada No te quiero mucho, no te quiero mucho, no me importa nada Es una linda chiquita, carita, 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 carita Es una linda chiquita, carita, 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 carita No me importa nada Carita, 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 carita Lobaría tus besos, lobaría tus caricias, lobaría tu cuerpo No era ladrón, lobaría tus besos, lobaría tus caricias, lobaría tu cuerpo No pudiera importar lo que pagara por eso, me paga en cualquier precio Que sepan que siento, esta locura que siento por ti Es por mirarte de lejos, porque tú no me permites, un segundo de tu tiempo Yo fuera ladrón, me iría sufriendo, me metería sin permiso, dentro de tus pensamientos Yo fuera ladrón, lobaría tus besos, lobaría tus caricias, lobaría tu cuerpo No pudiera encontrar lo que pagara por eso, me paga en cualquier precio Que sepan que es cierto, esta locura que siento por ti Es por mirarte de lejos, porque tú no me permites, un segundo de tu tiempo Si yo fuera ladrón, me iría sufriendo, me metería sin permiso, dentro de tus pensamientos Y cerraza, seguimos avanzando con más corriditos de esos que dan sed Vamos a mandar un saludo rápidamente Para Nuevo León, Tamaulipas, Houston, Dallas Para el señor Gerardo López Con mucho cariño esto es En la ciudad de Linares Serían más o menos Cinco de la tarde Cuando murió un subteniente Por un comandante Piedoso y cobarde En la cantina en dos de oros Tomaba cabrieles Con el subteniente Cuando llegó el comandante Pidiéndole su arma Con dos de su gente Mire señor comandante Yo traigo pistola Y estoy amparado Yo traigo mi porte de armas Puedo cargar por todo el estado Lo agarraron de los brazos Porque al subteniente Lo traían de encargo Al fin de cuentas Al fin de cuentas y todo Al pobre teniente Lograron matarlo Luego que ya lo mataron Montaron un carro Y se van al palacio Diciéndole a los empleados Que vienen soldados Les dan de balazos Les dan de balazos La policía de Linares Limpiendo esta orden Parece a un infierno Con sus ametralladoras Con sus ametralladoras Disparan sus armas Retando al gobierno Sale el padre de la iglesia Soldados valientes Detengan el fuego Dispense este padrecito Pero estos infieles Lo han matado entero Vuela, vuela palomita De que andas volando Lleva este recado Adiós todos mis amigos También mis hermanos Mis fieles soldados Seguimos de románticos Sus amigos Los regios en compañía de Los tesoros de Javi Y el chile compadictor Dice Escúchame que no quiero perderse Esa amistad de años Que yo te di Yo solo te he hablado Con la verdad Ella se me ha entregado Me pude controlar Yo creí que no importaba para ti Y perdónenme de que diga que no es así Ella no es lo que crees No es lo que mereces Aléjate Aléjate No te entiendo Ella es brindado Es sincero Ella es llenado El hueco que he llevado En el corazón Perdóname Perdóname tú a mí Quiero verte más No puede ser así No hayas fallado Que estés decepcionado Me engañaste Descierto Traicionaste Descierto Y esa vista sincera De mi parte Me duele tanto ahora Recordarte Que te marches Con cariño Y los regios Y los tesoros Y échale compadictor Aléjate Yo te entiendo Que ella me brindas Es sincero Que ella me ha llevado El intento que he llevado En el corazón Perdóname Perdóname tú a mí Quiero verte más No puede ser así Me has fallado Me has decepcionado Me engañaste No es cierto Me traicionaste No es cierto Y esa vista sincera De mi parte Me duele tanto ahora Recordarte Que te marches Me duelen tus palabras Que te marches Sabes lo que hablas Que te marches Me voy Pero algún día Vas a comprender Que te equivocaste Que te equivocaste Gracias.